Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Antes de dar la pedazo de noticia de hoy para nuestro querido Barça Voy a empezar con el mayor ridículo en la historia del fútbol Como sabemos ayer se ha hecho oficial la mejor noticia en la historia del Barça Y es el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid Esto que decía el periodista más cavernario y el que más odia al Barça De Kylian Mbappé cuando les estaba dando carabaza tras otra Vamos a escucharlo Mbappé, ¿qué vas a hacer? ¡Para mí! ¡Déjame en paz, chaval! Que todo es muy de vida, muy bonita ¡Maravilloso! ¡No aguanto ya esta historia! ¡El colaborador para ti! ¡Orguá! 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 ¡Y orguá! ¡No te aguanto ya! Muy bien encaminado ¿Por qué de verdad las conversaciones continuas de Cidal? Y de verdad que el chaval estaba en cantidad de con Cidal Y con la posibilidad de jugar con Cristiano, te lo aseguro Bueno, bueno, pero aquí hay un momento que las cosas cambian Porque estos niños ¿Qué olvidamos? Este chico tiene 18 años Y de momento hay un momento que el niño Se pone manos lojete de su padre y de los abogados Y cuando habla con el Madrid Lo que era una cosa estupenda Que el Madrid pesaba por 120, 130 Bueno, no va a quedar más remedio 180, pero ya no 180 No 8 millones al año netos Que dieron el fútbol Madrid Escucha 18 millones Uno por año El niño tiene 18 Espera, espera Y en esa se fue el partido de Miami Y esta vez es información Y hace un tal Marco Asensio Un partido Que da la vuelta al mundo Espera Y dice Libra por Libra Este niño de 18 años Es mejor que nuestro Marco Asensio Porque si viene el papel Asensio no la va a ver No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Y dijeron Vamos a apostar Por nuestro Mbappé Que está aquí Mallorquín Y que ha gustado 3,9 Lo que va a hacer Mbappé En Francia y Brasil Y vamos a regresar En el mundo entero Y Asensio Arbio Vale 300 Si lo sabes tú como yo Y Mbappé Y se pone vídeos En casa en París Para ver cómo fue Asensio Porque Mbappé Quiere aprender a Asensio O sea El maestro estaba en casa Y el mallorquín español Así que Mbappé Que siga cantando La marxinesa Me parece muy bien Y que se caiga un 18 al año Uno por año Porque tiene 18 añitos Gana un millón por año Hay que ver lo que gana Ese tío de 18 años Joder cuando le creas Que al ardiente de verdad Pues tiene una cosa para él Bien Porque si tienes el paraíso Y no quieres pisarnos tu problema Luego cuando venga el otro Con el tridente Y el fuego Y abajo los cuernos Haber venido aquí Ganando menos Lo habéis escuchado ¿no? Ojito Asensio Ojito Asensio Era mejor que Mbappé Y esto es lo que dijo Mbappé ayer Tras hacerse oficial Su fichaje por el Real Madrid Vamos a escucharlo ¿Qué tal? Pues sí Estoy aquí en Albacete En la gala del deporte En la gala anual del deporte Y madre mía La que se ha liado De un momento en la sala ¿Por qué? Porque por fin El tic tac El tic tac se ha acabado Sí, Kylian Ya estás aquí Bienvenido al paraíso Kylian Bienvenido a la que va a ser Tu casa Durante los próximos cinco años Kylian Bienvenido Al lugar donde por fin Ya con casi veintiséis años Vas a saber lo que es Poder ganar Un champ Una champion Un balón de oro Grandeza En el PSG Has aprendido a ganar Una cantidad Fuera de lo común Para un fútbol Pero no conseguiste Títulos Los que te ponen en el mapa Y por eso Tú querías venir a Madrid Me parece muy inteligente Por tu parte El paraíso Estaba en el barrio En el parque de los príncipes Porque es un parque De los príncipes Y tú vas a ser un divino Entiéndelo bien Ahí era un parque de los príncipes De ahí no pasabas Príncipe Incluso ha sido al final Príncipe destronado Porque al que la hice Nos aportaba como tú mereces Y por lo tanto Tranquilo Estás orgulloso Porque en el nuevo berrabero Su amante berrabero Se que tú ya conoces Bueno que lo miraste así Que flipabas Vas a poder ganar La champion Por fin Tranquilo Que al Madrid Se nos caen de las manos En el 15, 16, 17 He perdido la cuenta Tranquilo Porque alguna te haremos Para que tú ganes Tú tienes derecho A tu edad ya Ganarte una champion Y disfrutarlo Quizás lo que sea Tranquilo Que si quieres Nacho O Modria O Cross O Carvajal O Lucas Valle Te lo pueden explicar Hasta Camarilla Que tiene dos Ocho a mí Que tiene una Pero bueno explicar Y esto Tranquilo Que yo salgo Pero tranquilo Porque va por fin Tu decisión La de tus sueños infantiles Ya es la hora Pero sabes que te digo Bienvenido aquí bien Yo sé que te da mucha caña Porque a mí Cuando me dejan Enlazar A mí me paga el convite Con todos los invitados Me dejan plantado Ahí al novio Es esta mujer Pero yo sé que Al final La vida demuestra Que tú tuviste Muchas presiones Sé que no es mentira Te volvieron loco Te presionaron No gustó ni estar Alcázar Macron Sarkozy Muy pesados Muy pesados Muy pesados Vienes ahora Dando con el Real Champions El año que viene Se lo dice Oye Macron Oye Sarkozy Oye Mir Por vuestra culpa En 2026 No perdón En 2025 Voy a ganar Mi Real Champions Se hubiera ido En su momento Y atendía a 3 No pasa nada Bienvenido al paraíso Kilian Eres de los nuestros Y por lo tanto Sangre blanca A partir de ahora A muerte contigo A partir de ahora Kilian Forza Kilian Alex Kilian Eres ya uno de los nuestros Para los restos Te queremos Vamos campeón El barralo te espera O chaval Ánimo Nunca he visto Semejante ridículo En mi vida En fin Mejor vamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Confirma La brutal revolución De Hansi Flick En el Barça Para la próxima Temporada Tres superventas Dos fichajazos Y un crack tapado Pues bien Una fuente deportiva Muy importante Y cercana Del club Acaba de asegurar Que el Barcelona Ya tiene encarrilados Tres superventas Dos fichajazos Y un crack tapado De cara A la próxima Campaña Esos tres ventas Son los siguientes Rafinha A la liga De Arabia Saudi Exactamente A Nash De Cristiano Ronaldo El equipo Saudi Estaría dispuesto A pagar Hasta 100 millones De euros Por el delantero Brasileño Farrán Torres Que jugaría también En la liga De Arabia Saudi Exactamente Era la liga De Gabri Vega El equipo De Arabia Estaría dispuesto A pagar 60 millones Más variables Por el delantero Valenciano Y por último Frinke De Jong Va a ser la llave De un brutal Fichaje Que voy a desvelar Ahora mismo Con la regla 1-1 De la liga Se está hablando De clubs Como el Arsenal De Arteta O el Chelsea Que estarían Dispuestos A pagar 80 millones De euros Por el centrocampista Holandés Y ahora Vamos con los Fichajazos Los tres Pedazos de jugadores Que ya tiene el Barça Encarrilados Su fichaje Para la próxima Campaña Son los siguientes El mejor volante Del mundo En mi opinión El alemán Que todavía juega En el Bayern Múnich Joshua Kimmich El fichaje De Kimmich Por el Barça Sería el primero De la regla 1-1 De la liga Con la venta De Frinke De Jong El brutal Extremo Izquierdo Vasco De tan solo 21 años De edad Nico Williams El Barça Pagará su cláusula De 50 millones De euros Y el objetivo De Hansi Flick Es juntar A la min llamada De la banda derecha Y a Nico Williams En la banda izquierda Y por último Y aquí viene El verdadero bombazo Y es naturalmente El gran tapado De esta revolución El brutal centrocampista Internacional alemán Del Bayern Múnich León Goretzka El gran objetivo De Hansi Flick Para su Barça De la próxima temporada Es juntar En el doble Pivote A Joshua Kimmich Con León Goretzka Esta sería La brutal evolución De Hansi Flick Para volver A ganarlo todo Con el Barça La próxima temporada Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos